Como ustedes conocen, lo que está sucediendo en todo el país es una toma pacífica en contra del gasolinazo. Pero esto no es más que el producto de todas las reformas que viene realizando el gobierno. Al gobierno no le interesamos. El gobierno no tiene interés en proveer al país de todo lo que pagan ellos sus impuestos. Por este momento estamos aquí en la receptoría de rentas para que no se hagan pagos. Es algo que estamos exhortando a todo el pueblo. Si nuestros pagos no sirven para tener mejor salud, para tener buenos servicios educativos, para que nosotros, siendo un país petrolero, no suba tanto la gasolina, tengamos nuestros recursos, nuestra tierra, nuestra agua, como nos corresponde, entonces nosotros como ciudadanos, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Es algo que tenemos que pensar todos. Seamos del grupo que seamos, seamos madres de familia, seamos estudiantes. Los estudiantes están quedando también sin escuelas, sin posibilidades de tener un futuro. Esto que está realizando el gobierno es una traición a la patria y tienen que ser juzgados como tal. Nosotros los exhortamos a ustedes a que toda su familia la hagan partícipe de este evento. Que inviten a sus vecinos, que inviten a todas las personas que conocen en los grupos, en los WhatsApp, que se haga viral algo importante, que no estemos hablando nada más de tontería. Esto nos pega a todos, seamos del extracto social. Por supuesto que los que menos tienen es a los que más les pegan. Y la parte que estamos en medio, que somos los de recursos, que tenemos cierto trabajo, que tenemos cierta percepción, nosotros somos los que estamos manteniendo este país. Y lo mantenemos con nuestros impuestos porque somos cautivos. Entonces los invitamos, compañeros, vamos a tomar todo lo que se tenga que tomar. Este es un evento nacional. Es un evento que ya estamos hartos los mexicanos del gobierno corrupto. Estamos hartos de que se roben nuestros impuestos. Y que nosotros cada vez la pobreza sea más extrema. Muchas gracias. ¿Hasta qué hora va a permitir el acceso? Vamos ahorita a consultarlo con los compañeros que lo organizan y que están viendo a ver también cuánta gente se suma. Lo importante, no estamos permitiendo que, pero sí ya que salgan las personas que estaban haciendo algún trámite. La intención es que... Todo pacíficamente. La cuestión es que comprendamos. ¿Y la intención es que la gente no pase a pagar sus impuestos? Sí, esa es la intención. La intención es que si el gobierno no tiene ninguna obligación con nosotros, con su pueblo, ¿por qué nosotros tenemos que estar pagando los impuestos? Y los impuestos cada vez son de los más caros del mundo. Y no tenemos seguridad en nada. Ahorita, esperen a que vengan, van a esperar a que vengan ahora, que ya no tenemos tampoco servicio médico. También están privatizando el servicio médico. El seguro universal nos van a quitar liste, nos van a quitar seguro. Y lo único que va a haber un seguro universal es donde vas a pagar tu consulta de especialista y de médico general. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿A que en nuestra casa nos estemos muriendo de hambre? ¿A que no nos podamos transportar? Entonces, nos exhortamos a que no compren gasolina. A que tratemos de hacer lo menos que podamos en vehículo. ¿Y por qué el bloqueo aquí en el Ayuntamiento de la Villa? Porque aquí es donde se recibe toda la percepción. Es donde nosotros pagamos nuestros impuestos, donde va a venir ahorita la gente a pagar su predial. Receptoría de rentas es precisamente eso. Donde van a recibir todos los impuestos que nosotros queremos pagar. Somos muy cumplidos. En enero venimos a pagar. Yo pago mi predial en enero, pago mi agua por adelantado. ¿Pero ahora qué va a pasar? ¿Vamos a seguir pagando? ¿Y que nuestro pueblo siga cada vez muriéndose de hambre? ¿Que la gente, el sueldo mínimo no le alcance ni para tortillas? Porque el gasolinazo nos pega a todos. ¿Cómo se transportan todos los insumos? La canasta básica, ¿cómo se transporta? Dicen que no va a subir. Yo ayer tomé un taxi y ya subió 10 pesos. ¿Dónde está? Claro que va a subir. Pues si tiene que mantenerse. La gente trabaja por necesidad, ¿verdad? Entonces, no paguemos impuestos. A ver qué hace el gobierno. Bueno, sí, que nos dé seguridad, que nos dé lo que nos corresponde, porque nosotros somos los que mantenemos todos los parásitos que aprueban este tipo de legislaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pasa a los mexicanos? ¿Qué nos pasa? Que seguimos pagando todo, que seguimos obedientes, ¿verdad? Porque, ¿qué va a decir la gente? Porque, ay, aquí somos un estado tranquilo. No, no somos tranquilos, porque cuando nos falta la papa ya no somos tranquilos, ¿verdad? ¿Pero qué va a pasar después de que no se efectúen los pagos? Pues a ver si se nos unen. No, no va a haber recargos, señor. Si somos un montón, que no lo hacemos. Si nada más fuera yo, sí. No, no, pero vamos a unirnos. Vamos a unirnos. Seamos cada vez más. No sé si vieron ayer la marcha. Cada vez se va a unir más gente. Y en toda la república. No somos los únicos. Hay estados donde no hay servicio y no están pasando a otros estados. Vamos a hacer un boicot nacional. Por eso se trata de que nos unamos, por eso estamos aquí. El objetivo es que ustedes conozcan qué está pasando con su país. Y que el boicot lo hagamos todos. Si nada más fuera yo, pues sí, miren, ahorita hasta mi nombre me piden y me dan tracatrán, ¿verdad? Como lo han hecho durante muchísimos años. ¿Sí? Como han hecho, han roto todas las células, toda la gente. ¿Qué pasó con los 43? ¿Qué pasó en Tlatrallas? ¿Qué ha pasado sistemáticamente en el 68? ¿Qué ha pasado sistemáticamente en Apatigán? Carajo, que no lo digan las noticias. Apaguemos la televisión. Hagamos boicot a la televisión. No vayamos a los centros comerciales. Compremos en los mercaditos. Apoyemos la economía nacional. ¿Sí? Vienen, se saquean el país. Y nosotros, bien contentos, se presentan los funcionarios y hasta les aplaudimos. Somos de risa, compañeros. Unámonos. Platiquen con su familia. Platiquen con el pueblo. Y juntos vamos a poder resolver esto. ¿Se prevé alguna acción en contra de los legisladores que aprobaron esta ley? Pues sí, a nivel nacional sí. Queremos que vayan a juicio. Sí, es traición a la patria lo que están haciendo empezando por Peña Nieto. ¿Verdad? Es traición a la patria. Vender nuestras tierras, vender nuestras tierras, vender las minas, saquear las minas, pero además envenenar el agua. Es traición a la patria. Es traición a la patria. Ahora, nuestro petróleo, siendo un país petrolero, nosotros sumidos en la miseria, es traición a la patria. Claro que deberían ir a juicio. Pero ¿quién va a enjuiciarlos? ¿Los mismos jueces? ¿Los mismos legisladores que están transando? Pues claro que no. Nosotros el pueblo es el que lo vamos a hacer. Por eso los estamos invitando. Inviten a toda la gente. Seamos muchos, unámonos. Todos somos pueblo. Todos, el ejército, están tratando de militarizar el pueblo. ¿Sabían? ¿Sabían que hay una campaña sistemática para militarizar? Claro que no. ¿Para qué está la milicia? Para defendernos. Para defendernos de invasiones y defendernos de estos ladrones. ¿Sí? Así que los invitamos. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. ¿Qué tanto es el apoyo que les está dando? Bien, la respuesta, ¿no? Apoyen a los minas y pítenle para que les vean el apoyo. Entonces sí, hay mucha respuesta. Y la gente está enojada, ¿no? La gente de Colima. Porque saben de lo que el incremento, los combustibles originan el incremento a la canasta básica. Y a los precios, y que van a afectar todavía más con toda la inflación, el incremento del dólar. Entonces todo eso se junta y es una bomba de tiempo, ¿no? Que va a pegar y va a impactar en la canasta de los... Que le pongan aquí. En la canasta de los mexicanos y mexicanos, ¿no? Gracias. Gracias. Lo que es vierte. Gracias. Vítele, vítele. Pues amigos de Archivo Digital, hasta aquí nuestro reporte.